La RAT es una organización de organizaciones conformadas desde las Américas, Asia y Europa que se une y se hermana para combatir la lucha contra la trata de personas y delitos conexos. Nuestra misión es hacer el seguimiento de los protocolos internacionales ratificados por cada Estado parte en correlato con las leyes vigentes que se sancionan en cada país. Desde la fundación de la RAT, que es una red internacional, miembro de la Organización de Estados Americanos como organismo consultor, nosotros articulamos acciones con los grupos RAT asociados a esta red internacional. Acá en Argentina está la doctora Chávez Luna que entrega esta red en Argentina que son casi 300 organizaciones de todo el país a lo largo y en lo ancho del país, que es una red que se fundó en el año 2007. Tomando en consideración que la Argentina está siendo monitoreada como otros países en cuanto a esa intervención en trata, por ejemplo, la Secretaría de Estados Unidos, la Secretaría Americana hace un informe y en ese informe Argentina, la verdad que no sale muy bien parada en relación con lo que tiene que ver con la restitución de derechos de las víctimas. Se desconoce, por ejemplo, qué pasa con todas esas vidas que aparecen como rescatadas y qué pasó con, por ejemplo, si pudieron acceder a un trabajo, si tuvieron o no atención psicológica. Entonces tenemos mucho para hacer, como decía Fernando, en materia de restitución, devolverle a la víctima eso que la víctima no perdió porque quiso, sino porque alguien se la despojó y se la arrancó. Nosotros en una de esas intervenciones que nos interesa mucho tiene que ver con la asistencia y el patrocinio jurídico, que las víctimas puedan contar con un abogado desde el inicio de las actuaciones hasta el final, para que no solamente para la participación en el juicio, que es acceso a la justicia, sino también para que puedan exigirle al Estado la política pública, por ejemplo, para la reinserción social, para que tengan lo que tiene que ver con los planes sociales, todo lo que hace a las prestaciones. Entonces creo que eso es uno de los temas más importantes, la restitución efectiva. No solamente en acceso a la justicia, sino también en lo que hace a la atención integral de las víctimas.